Sí, habíamos tenido varias reuniones en el COE Cantonal de aquí de Girón, en el cual habíamos manifestado nosotros la preocupación de los ciudadanos que realizan la venta de hortalizas en Santa Marianita y aquí mismo en el centro cantonal, que se habían estado expuestos, se habíamos manifestado al alcalde que ya se haga una reapertura del mercado de manera ordenada. El alcalde manifestó de aquí del Cantón Girón que para reaperturar el mercado se necesitaba hacer las pruebas rápidas para poder saber si es que las personas que vienen a vender estarían con el virus. Entonces él decía que todavía hay que esperar algunos días más para que lleguen las compras que ellos habían realizado. Sin embargo, habíamos visto en la red social del alcalde de Valdós Bermeo Cabrera del Cantón Ponce Enríquez y me había atrevido a decirle al alcalde que nos preste unas pruebas y que cuando el municipio de Girón adquiera se le podría devolver. El alcalde de Ponce Enríquez dijo que encantado, que él nos podría facultar. Cuando le llevé ya la inquietud al señor alcalde del Cantón Girón, el alcalde también estuvo predispuesto y dijo que no había problema en devolverle las pruebas. Más sin embargo, cuando nos fuimos nosotros a entregarle eucalipto y hierba luisa al alcalde de Ponce Enríquez, llegamos con un camión grande de eucalipto que cogimos en las comunidades de Xataxi y Bellavista. Habíamos hablado ya con el alcalde por el tema de las pruebas y la sorpresa de nosotros fue que él nos dijo que nos dona las pruebas para que Girón haga ya la reapertura del mercado lo más pronto posible. Sí, las pruebas traje ese propio día. Yo mismo, apenas llegué aquí, le entregué en las propias manos al señor alcalde cuatro cajas, 25 pruebas en cada caja y esperamos que ya el señor alcalde lo haya hecho ya la entrega al Ministerio de Salud Pública o al director distrital, el doctor Marco Orellano. Bueno, algunas pruebas varían entre los 25, 30 dólares y algunas hasta en los 80 dólares. Cada uno. Sí, no hemos entrado en detalles con el alcalde Valdor Bermeo para preguntarle cuánto ha costado, más sin embargo, como hacer una donación y hacer las mismas pruebas rápidas que ellos están aplicando en el Cantón Agrominero. Bienvenido sea y esperamos que aquí en el Cantón Girón se realice ya lo más pronto las pruebas rápidas, incluso a las personas que se encuentran en la primera línea como son nuestros médicos, como son nuestra policía y por qué no a los funcionarios también que estamos ahí en el campo de batalla. Él nos dona las pruebas, no sabemos si él adquirió allá con recursos propios o recursos de la institución. Más sin embargo, como conocemos el carisma y la bondad que tiene el alcalde Valdor Bermeo sabemos que a lo mejor fueron de recursos propios.